Buenas, soy Miquel Esteban, trabajo en la multinacional Soprasteria en la sede de aquí de Sevilla. Me dedico principalmente a temas de agilidad, coaching y voy a enseñar un poco en qué consiste en las revisiones cruzadas o pull request. La revisión cruzada básicamente es una revisión de código entre compañeros en la que se persigue detectar defectos lo más temprano posible, incluso antes de merejar con el repositorio y aparte aplicar estándares, conocer reglas, etc. Es una práctica que, aunque resulte chocante porque estamos en una tendencia a automatizarlo todo, está como que ha tomado como fuelle y se está implantando en muchísimos sitios porque al final es una medida de ahorro de coste, es como una inversión. Al principio es un proceso más que hay que hacer, es un proceso más que hay que cumplir y que hay que realizar, pero al final te merece la pena por el tema de defectos futuros, defectos en producción, malas imágenes, mala imagen con el cliente, entonces pues digamos que se ha estandarizado, la gente lo está implantando, tiene pinta que repercute sobre los costes, ya digo de forma temprana más que de forma media o tarde. Es algo que hacen los propios compañeros, ellos mismos solicitan la revisión de otro compañero a través de una herramienta. Todo el que desarrolla, todo el que tenga interés en el producto, en la revisión pues participa, ayuda a generar productos complejos y completos, cuando son equipos muy grandes o productos muy complejos, esta práctica viene perfecta porque detecta defectos y ayuda a revisar, a estandarizar y también a compartir conocimiento porque al final ves código de otro, visualizas opiniones con lo cual repercuten todo eso y es casi de forma autónoma o de forma gratuita. Genera métrica, ayuda, lo dicho, a generar diferentes puntos de vista, a alinearlo. Problemas que puede ocasionar, bueno, pues que puede generar conflicto o disparidad porque bueno, pues al final le estás buscando discernir o decir algo contrario de tu trabajo, entonces bueno, hay que gestionarlo bien para evitar que la gente pues se haga daño, por decirlo de alguna forma, o hay que ser muy suave, hay que estar siempre tutorizando y mentorizando eso desde arriba. Después también la figura del líder puede ser una persona que tenga mucho conocimiento, pues puede generar, puede hacer que el resto pues no se exprese con libertad, así que lo suyo sería intentar que estos líderes a lo mejor pues dejen su opinión para algo secundario y empiecen primero los jóvenes para que ellos vean y no estén cohibidos por el punto de vista de los líderes. Y bueno, también una cosa importante es que estas revisiones no deben contener mucha cantidad de código, no deben ser muy grandes porque si no se tecnizan y ya se convierten en algo de peso en la organización. Una revisión de dos, tres horas, cuatro horas, es algo que a la gente le cuesta entender porque es mucho tiempo, ¿vale? Entonces mejor hacer revisiones cortas de 15 minutos que se hagan todos los días y es algo más ventajoso. Ayuda a disminuir los defectos de codificación, aunque no entre mucho la revisión mucho en el análisis, básicamente entra en forma, en estándar y demás, pero mucha gente de un solo vistazo ya sabe, oye, pues esto no está bien y es algo que en el futuro a lo mejor repercute en dos o tres horas de coste de corrección y, oye, pues ahí de un vistazo es algo que nos quitamos de encima. Disminuye la frustración del equipo por multitud de defectos, aumenta el seguimiento de los estándares y nos permite implantar cosas y que funcionen y que se siga. Ayuda, lo dicho, a compartir el conocimiento y bueno, al final como contraprestación, pues aumenta el tiempo de salida de los productos a la calle, tiene un coste de desarrollo que, bueno, que está claro que si metemos un proceso más que tendrá un coste un poquito más, más elevado. Y después también necesita una herramienta que lo soporte, con lo cual, pues necesitaremos una herramienta que costará, pues, dependiendo del tamaño de la organización, entre 5 y 10 dólares o euros por cada persona, pues al mes. Así que, bueno, habría que, hay que un poco ver los pros y los contras y decidir si esta práctica se implanta o no se implanta. Y si quieres conocer más acerca del proceso o de las principales herramientas, pues te recomiendo que hagas el curso que tienes aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!